Bienvenidos al final de la liga Difícil Posiblemente que nos quedemos en el puesto que estamos Los 4 o 5 primeros Pero Alponso ¿Qué gana Alponso del Pichichi? Al menos España, Marruecos Brasil, Portugal Y Alemania Alemania Árabe y Saudí Brasil tiene que ganar Estamos todos a tope Vamos a poner aquí Por el art Al porco A ver, a ver Ahí está Campo a tope Aratabal 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 ¿Cómo cambio esto? Bueno Aratabal Aquí metemos a Ico Gualdila Aquí Luis en pique Aquí metemos Aquí metemos Aquí metemos a Carrepo Carrepo Vamos a traer Carrepo Y ponemos a Luis en pique Por dentro Y Raul y Alponso Creo que es de las veces que hemos tenido mejor Por el equipo ¿Qué es lo que pasa? Venga Veamos Veamos qué tal ¿Buenas? Aquí, aquí Uf, lloviendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde va a pasar la bola? ¿Qué es lo que pasa? Marocco Los jugadores están buscando espacio ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Ah! ¡Eche! 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 ¡Venga! ¡Oh! ¡Están pasando bien! ¡Número 10! ¡Buen pas! ¡Superstrike! ¡Bien tomado! Intentadlo ¡Número 6! ¿Dónde va a pasar el balón siguiente? ¿Qué pasa con ese pas? ¡Olé! ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡No! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡Ahí sí! ¡Eee! ¡Ahí sí! Tranquilidad Me suena a falta Oh Hey That's headed back Morocco number 18 the score remains nil-nil great ball He passes it forward Ah Spain What about that pass He heads it on He touches it on Well played Morocco Good pass Number 14 Well played Chance here That'll be a dual kick It's in front of gold great header straight into the keeper's arms It's in front of Morocco It's a throw in to Morocco Well It's a throw in to Morocco All are All are All are No, 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 no. Este y tres partiditos más. ¿Qué tal está usted? Oh, oh, oh. A ver, eh. Hace años un montón. Desde hace años esta va a ser la primera. No, 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 no. No hay el último. Sí, sí. Tengo unas pocas aquí detrás. A ver. Tengo unas pocas aquí, mira. Y por abajo se ven, hay más. Tengo... ¿Cuáles tengo? A ver, tengo una crónica de la Nintendo original. Tengo... La Mega Drive con el Mega CD. La original que tenía en su día. Tengo dos PlayStation 1. Tengo una PlayStation 2. PlayStation 3, la 360. La Xbox 1. La Dreamcast. La Saturn. La Game Gear. Tengo un T-2-3-DS también. Y la Mega Drive. Tenemos. Tuvimos. La 화á. Tengo un T-2-2-2. Tengo un T-2-3-1. Tengo un T-2. Tengo un T-3. Tengo un T-4. Tengo un T-2-2. ahora llevo desde hace un tiempo jugando mucho con con mi estamos jugando en montonara Nintendo 64 que no la he dicho no la he nombrado y ahora a GameCube que también la tengo también tengo wheels tengo dos wheels por ahí están súper baratos de precio hombre, menos mal la Wii tengo una que es para jugar a Wii y otra que la tengo todo con su root y es para jugar a GameCube y a Wii al final ya todo el sueño de poder subir de puesto se va a entrar para el primer partido por no ganarle a Marruecos espérate que todavía no nos remontan no hay consolas pero también de ordenadores antiguos y uno que me encantaría tener como me escogía algún día el un Astran CPC el de las teclitas verdes, azules y rojo que con él se fue con el ordenador que aprendí a programar yo el balón no PSP no vamos a cambiarlo que se muere vamos a hacer una cosa vamos a meter aquí a Romor metemos a que es repoderante no 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 lo deja más En este ordenador está guay Tengo por aquí un par de ordenadores El más viejo que tengo es un 24 Que se, si no recuerdo mal La pegatina 3 minutos de elapsed La pegatina Por la lluvia se nos escapa el balón Venga Muchas gracias por pasarte Sirping, como digo Eres mi número uno No lo sé No lo sé No lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Las lluvias! ¡Hemos perdido ya dos balones ahí! Creo que hay una... Una versión de este juego que es un hack que te pone nombres actuales a los equipos. No actuales de los reales de esa época, sino los de ahora. ¿Qué? 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 Ok. Estamos justitos, eh. bueno, bueno ha costado pero hemos cumplido nuestra nuestra parte vamos a ver qué da Brasil habrá ganado vale, a ver España gana Marruecos Brasil empata ya está, no podemos pillar a Brasil tenía que perderlo todos, creo y Alemania 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 pierde estamos a 3 puntos de Alemania 10 puntos y si no he hecho mal las cuentas son 3 partes lo que queda lo máximo que podemos llegar son a 190 Brasil-Italia buen partidito y Alemania sí Alemania contra Canadá y nosotros contra quién no lo he visto Australia a ver qué tal oh, mira están tristes cañizas que erro Cerdy aquí ponemos a Lico está triste mira, es que Repo está bien vamos a poner aquí a Lujien Pique delante y le ponemos a que Repo bueno, ya veremos ya veremos creo que está uh, Campo está Campo está bien bueno, lo dejamos así eh, Ico vamos a poner a vamos a meter a Campo y metemos aquí a aquí Raúl se entra al campo Waldy la aquí Raúl Alponso se muere aquí metemos a a Romor metemos a que Repo por Romor Lujien Pique sí, por qué no Tomar Waldy la Keir venga pa'lante eh, la con la a a no australia are ahead by one goal they're passing well what a nice pass number 17 good pass well played clever move number seven me I thought we would have passed I think a lot of people have passed we have passed we have to go and they are really getting stuck in only one man to be he's fumbled it he passes it to the left number 21 we have one minute players are finding space y y y y y y y y Vamos a ir con cuidadito No No He's marking his man It's two minutes since the start of the half He's looking for an opening Oh my Oh, a clash of heads He passes it forward Australia Well played Oh Venga, venga, venga Vamos por este lado Que disparo más chungo That's headed back He passes it forward Number nine Watch this attack very closely Australia ¿Dónde salió Australia? No sé ya ni decir nombres Two goals Three minutes have elapsed He passes it to the left Good effort Well played Good cross Oh, a clash of heads Australia, what about that pass Players are finding space A chance for a goal here Incredible shot It's in A clash of heads That's just what the club were waiting for Here's the reason Australia are winning by three goals Niño, cómete las verduras que vi en Australia He passes it on to the right Number six Good pass They've got a nice They've got a nice They've got a nice They've got a nice Could be a chance here Oh my Great header Number 17 He won't give it up Number 10 Oh, bad luck He passes it on to the right He passes it on to the right Australia With less than a minute Where will he pass the ball next? He stolen it He stolen it He stolen it He stolen it Falta Va a cambiar Y como es Es un juego de venir bien No se por qué Hacen 17 He ha salido de puta madre Mmmmm Voy a tirar por aquí Y no voy a tirar voy a hacer... Ay, se me cae Estimalo va para todo el portátil ¿Qué pasa aquí a la gente? Se ha robado, una oportunidad para un gol aquí, buen juicio todavía tiene el balón Son inmunes a robos de balón Bueno, a ver Voy a dejarla así El problema no es eso, es que para hacer todo a full Nada, no nos va a entrar hoy nada Nada Que no hay forma No, ¿qué hace? Ese ha sido problema mío Este es de los partidos que me han pasado Bueno, es que tengo la sensación de que Que no, que es que no Da igual lo que se vaya a hacer Pero bueno, seguiremos Nada No, no, no No, no, no No hay forma No hay forma No hay No hay forma ay dios mío, estos me han echado drogas en el colacao y encima están que se caen tan deprimidos no entiendo no entiendo nada, nada quiero ver las estadísticas al final del partido hombre, hombre, un gol así un poco, este partido al menos tenemos ahí el de la honra ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? el portero lo para todo, así no hay manera a ver en oriente y luz en pique total nos queda uno no sé lo que han comido los hosteleros de verdad no no El refiere está mirando a su watch. Se passa el balón. Bueno played. Un gran balón. Tienen un buen ritmo. Oh, bad luck. Eso fue careless. España. Bueno played. Good pass. Players están finding space. Ni par de lejos, ni cerca, ni cabezando, ni nada. He passes it forward. He touches it on. Number 19. What about that pass? Oh, bad luck. Number 11. It's punched away. Spain. He's looking for an opening. No messing. That's headed clear. Good pass. Quiero ver las estadísticas. No puede ser. Aquí la máquina ha metido... Ha apostado a que ganó Australia. Me alegro de que Brasil empatara. Porque si Brasil llega a perder el de antes. Y se nos fastidia todo por este. Veintitrés disparos. Veintitrés disparos. Veintitrés disparos. Veintitrés disparos. Veintitrés disparos. Tres corners. Entonces, esperamos que Brasil ha perdido. Y Alemania habrá ganado. Seguro. Quedamos como estábamos al principio. Alemania ha ganado. Quedan dos partidos. Nah. Ahora sí quedan dos partidos. Tiene Alemania que perder los dos. Y nosotros ganar los dos. No, no. Sí. Que todo el día... Chile. Brasil contra Croacia. Y Alemania contra Holanda. ¡Uuuh! ¡Ay! ¡No! Le da como está. Sin cambiar nadie. Bueno, como sea. Chile en el mal equipo. ¡Buenos días! Chile va a empezar también así. Chile va a empezar también así. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Esto es una oportunidad? ¡Eso se ha acercado! ¡Buenos acercamientos! ¡Superstrike! ¿Va algo que viene de esto? ¡Es un lanzamiento a España! ¡Están pasando bien! ¡Ah, pues! ¡Buenos acercamientos! ¡Buenos acercamientos! ¡Están realmente se acercando! ¡Tienen un buen ritmo! ¡Número 8! ¡Hemos tenido un minuto! ¡Buenos acercamientos! ¡Nada! ¡Es que... ¡Eso es un lanzamiento a España! ¡Eso es un lanzamiento a España! ¡No! ¡No empieza muy diferente del otro! ¡Eso es un lanzamiento a España! ¡Buenos acercamientos! ¡Vale! 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 Puede ser porque... ...no marcaba los goles por Zubis... ...porque estaban cañizas... ...no Zubisan... ...no por aquí bien nada tiene pinta otra vez pero bueno esta vez hemos aguantado la presión inicial del otro gol de Adelaide está morado Iván está morado de que no está saborado está morado A ver, al porpa, a matar de aquí hay que ir, uh, reull, el grupo va a cambiarla, está, a ver, y al porpa aquí, gualdila por ahí, vamos a meter aquí, gualdila, hijo, y aquí vamos a meter a Romor y Romor Pórico. Ya hemos arreglado que antes no habíamos puesto la alineación a salir. Vamos a ir a Alemania. Una cosa que me encanta del Football Manager es que deberían tener muchos juegos en ligas de los marcadores en directo de otros partidos. No sé si los FIFA se los tienen. Un par de años que no cojo los FIFA. Hei, hei. Ok. No. No, no, no I said no Voy a intentar otra vez esto Uy, que me sale el disparo cortito Ah, nada He's trapped that nicely He heads it on Where will he pass the ball next What about that pass Good pass It's punched away Spend, can he cross a decent wall Beautiful cross He's headed back Chili He passes the ball back Well played Great ball Only one man to beat He scored No question about that one What a noise De alponcito Sonado el post ahí Pam Here's the replay Spain lead by two goals He passes it forward Chili What a noise What a noise Number 11 He's had a crack Okay, second part Ya Well played Oh, bad luck Good clearance That's headed back What about that pass Good pass He passes it on to the right Number 20 We've reached the end of the first half No, va mal Ahora La segunda A ver qué tal Va Voy a cambiar a Alfonso Otra vez inventándome gente Está muy Allá Y luego Necesitaremos para El siguiente Morado Dares Era buen equipo En su época Marcelo Sades Iván La Morado La Morado Dos teams Are ready To kick off The second half He passes it on To the right They've got a nice rhythm Going What about that pass Yeah Gotcha, gotcha, gotcha Good pass He's looking for an opening Super strike No, 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 no. 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 20 golitos lleva, ¿eh? No está más. No, quiero ver. Esta es otra cosa. Spain, lead by four goals. No, 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 no. No, 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 no. Hola de nuevo. Ops. Como ha entrado en Oriente. Ahora ha perdido Alemania. No, 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 no. No, no, no. Ya se han relajado parece. Ha sido un gol chulo, ¿eh? A verla, a verla. Podríamos haber hecho esto en el partido de antes Claro, ahora tienen que morir Todo al ataque y se dejan Tienen que arreglar mucho y dejan muchos en hueco ¡Niih! 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 Siento la cara Bueno, bueno Habrá ganado Alemania Habrá perdido 21 disparos Esto es algo más parcial Que haría sido el anterior Que teníamos Más aún 27 disparos Brasil pierde Y Alemania Alemania pierde Alemania perdida Tres Tres puntitos Venga A ver Mi idea aquí sería Último partido Meter el equipo De gala Estén como estén Al porpa Ico Ico Aquí Pizzi Pizzi ha sido Importante Ico Pizzi Luis Enpique Valdila Aquí estamos Equipo de gala Para el último partido Hostia, verdad España y Inglaterra Inglaterra es otro equipo Que cuando empiece El siguiente Juego de fútbol Es uno de los posibles De Katidad De Armando Inglaterra Con lluvia Chorprecha Y ayer aquí Nevando Abril Y Nevando Y va Bien Empezamos Espanya Ahead By One Goal He Passes The ball Back They've Got a Nice Rhythm Going Where Will He Pass The Ball Next We Had One Minute Well Play Players Are Finding Space No He 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 Pats The ball Next ¡Oh! ¡Maldita! Este portará imán, el que tenía bigote, me parece. ¡Ah! 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 Vamos a ir el paso atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! I it's oops well a nice rhythm y x well great Bien, venga, vamos Ah, no, está muy fuerte He's kept possession Number six, will something come from this? Number three, well played They're passing well Oh, bad luck He touches it on They're really getting stuck in Where will he pass the ball next? What about that pass? Yeah, almost I'm always pressing there He's always pressing there He's always pressing there He's always pressing there ¿Qué sacan la pelota rápido? Uy Buenas, Schiffer ¿Qué tal? Aquí, último partido de la liga 94 partidos Me pega un pojón si hay ahí Pues sí, llevo 94 Bueno, el grande hubiera sido si fuéramos a ganar la liga Nos quedamos ahí Nos quedamos un par de partiditos Pero contentos al final Hace no mucho, a mitad de la temporada Estábamos el 10 o algo así de la liga Esto es lo típico que hacen algún equipo Si solo consideramos la última vuelta Seríamos campeones A la mierda, que no hemos ganado Tanto descansa bien, no hay que cambiar nada Ahora es cuando te acuerdas de todos los partidos chorra que has perdido Los partidos injustos Los primeros partidos de la liga Donde todavía no me acordaba cómo jugar a esto Los partidos injustos como el de Australia que hemos tenido hace un rato A ver, yo jugaba hace un montón de años Pero no me acordaba Se puede jugar una segunda temporada Pero no No digo que no las retome otro día Pero nada Unos pocos de meses con este Ahora toca Vamos a cambiar un poquito Unos pocos Unos pocos Unos pocos ¿Qué pasa con esa pasión? Está en la caja. Se encargarla. ¡Great ball! ¡No, no, no! ¡Oh! De Gualdila. Consistencia Rehul. Ahora es cuando recuerdo... Recuerdo los episodios estos del principio que había. Dos derrotas, un empate y una victoria. Dos derrotas, dos victorias. Tres derrotas y un empate. Esos episodios aprendiendo fueron... Pero ojo, está guay. Está guay ver la evolución también. Y también al principio cambiarle cosas de... Porque los primeros episodios, pero... Muchos. No tenía activado que... Tú pudieras cambiar manualmente. O sea, si... Tú ibas con un defensa y... Ibas a robar el balón. El que decidía que defensa era... Eso era la consola. Y eso lo cambié luego. Ahora puedo... Le doy al botón para cambiar al defensa que estás más cerca. Antes no hacía eso. Y claro, ahí también entraron goles. Y... 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 No sé qué estarán cambiando en Inglaterra. No sé qué estarán cambiando en Inglaterra. Sí, sí. Oye... Y... Es que este juego está muy chulo Otro muy chulo El Pro Evolution Soccer 6 Otro super clásico Con Adriano Yo creo que Adriano en ese juego Puede ser el mejor delantero Que haya habido ningún juego de fútbol Un ratillo otra serie más Es que estarán unos días ya en YouTube Y a cerrar A la lista de series terminadas Para que descanse Si ya no hay más temporadas Amgerton Gascones ¿Gascones? ¿Está jugando? Gascones Que será muy bueno también En el PC fútbol ¿Cómo habrá que dar Alemania? Alemania perdido Segundo A ver Empataríamos a puntos Pero tenemos más victorias Más goles Batista Pero me acuerdo Adriano tenía potencia 99 Que se cogía el dispare de cualquier lado Y te cargaba en la red Oh, a clash de heads England ¿Qué es ese pas? Good pas Es en la caja Este ya se acaba Oh, bad luck That's headed back ¡Gas! ¡Ganga! Estoy jugando desde... Bueno Sistema, dices, o país Inglaterra Inglaterra Bueno Acabó Acabó la... Creo que he hecho bien los números Y a ver si quedan más partidas No, yo creo que... Creo que lo he hecho bien Esperemos, a ver A ver si le ha ganado Ah, Alemania ganó Terceros Terceros Terceritos Pero goleador Esto no nos lo quita nadie Next Ah, no te he dejado más temprano Game over Bueno Uff Sí Sobre todo Sobre todo como íbamos Que hace no mucho Íbamos el décimo así Y empezamos Hay una racha Muy buena Y Alfonso también ha subido de coleador Que hubo una racha Está bien el puesto, sí Está bien ¿Es de qué sistema? Es que no lo he liado Eh... PC Emulador Tengo la Nintendo allí Pero no lo tengo bien puesto Para grabar Para capturar Perdón que no te leí Que estaba ahí Que por cierto Me llama niño la confianza Que es mi hermana Los demás un respeto Pues ya está Bailamos un poquito la música Antes de cerrar Bueno, pues nada Como digo Muchas gracias A ver con cuál Eh... Con cuál seguimos Tengo un par de días Y luego qué Tengo un par de días de juegos También incluso Pensó el Football Manager Así que Eso ya no es tanto de jugar Eso ya veré qué Bueno Tercer puesto ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Cifer Muchas gracias por pasarte Y después de pasar por aquí Bueno Cada día juego juegos diferentes Ya se irán viendo Es muy posible El siguiente Eh... Sea el Fever Pitch Soccer Eh... Pero... Quizás la versión Atarilla Aguar Un caldo por medio Meto un par... Una partida Es sensible el soccer Y a ver Como digo Nos vemos Y... Pero bueno Pero bueno que Pero bueno que Venga Que lo dejamos ya No Es 98 Eh... International Superstar Soccer 98 Ah bueno Sí Está ahí la carátula El de la carátula S Y... Eh... Muy bien Adiós Y hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!